Señores, Robert De Niro está preocupado porque él dice que Donald Trump se convertirá en un dictador. Robert De Niro está preocupado por la democracia de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, miren con quién él se reúne. A este él sí le da la mano, con este sí se ríe. Pero yo tengo que escucharte, apoyar a Don Biden. Yo tengo que escucharte, decirle payaso a los ciudadanos de Nueva York por querer votar por Donald Trump. Señores, lo más triste de todo este circo es que estos demócratas están haciendo ver a los Estados Unidos como él mismo llamó payaso a los ciudadanos de Nueva York. Estas entes se están encargando de que Estados Unidos se convierta en un payaso mundial. Que Estados Unidos se convierta en el asmerreír del mundo entero. De eso es lo que se están encargando los demócratas. Bueno, ahí se las dejo, hermano. A ustedes los que creen en los demócratas. Bye.